Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Comenzamos la lectura del libro del Génesis y hoy concretamente el argumento de la creación del hombre. El hombre que es creado a imagen de Dios y que es puesto en una condición privilegiada respecto de las demás criaturas. Esa manera como el Génesis nos presenta este misterio de la vida del hombre, nos pone en el contexto judeocristiano de que el hombre no es una criatura al azar, sino una criatura en el programa y en el proyecto de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a estos textos de la Escritura, no los tenemos que ver como simples relatos novelescos, sino como el verdadero sentido judeocristiano del origen y del destino del hombre. El texto del Evangelio de Marcos se ocupa en este momento del tema de los alimentos. Jesús dice que nada que entra en el vientre del hombre es impuro. Lo que es impuro es el corazón del hombre. El hombre creado a imagen de Dios y puesto en la condición del Edén, no ha sido pecador por haber comido, sino por haber creído, por haber desviado su objetivo principal. Nosotros muchas veces ponemos los argumentos de nuestra fe en cosas. A veces las cosas se nos tornan mágicas y de todas esas cosas mágicas a veces elaboramos unas maneras de creer extrañas, que nos apartan del amor de los hermanos y que nos llevan incluso a conductas contrarias a nuestra fe cristiana. Cuidado con las personas que tienen demasiados escrúpulos y que ven el demonio por todas partes y que hacen toda esa serie de películas propias que desvían el pensamiento de los cristianos. Nada que está por fuera del hombre contamina al hombre. Lo que contamina al hombre está en el mismo corazón del hombre. Sigan reflexionando con la lección divina que nos ofrece ahora el pan de la palabra. Y miren cómo estos textos son supremamente profundos. Buen día, buena jornada. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com